Sindicato Mexicano de Electricistas informa con la muestra muy clara de que este sindicato se levantó de ese golpe está de pie, de frente, de lucha y hasta alcanzar los objetivos y gran parte de esta resistencia ha sido gracias a la aportación, a la solidaridad y a la presencia del grupo de jubilados un reconocimiento a todo el grupo de jubilados y hay que alcanzar a comprender el fondo del conflicto y el fondo del conflicto es esta clase política gobernante que estos neoliberales vienen por acabar con los derechos adquiridos de los trabajadores, de los jubilados la entrega sistemática de los recursos naturales y hay que multiplicar entonces las actividades que estamos desarrollando y principalmente hacer que un buen número de jubilados hagan conciencia de lo que estamos viviendo por la mañana encontré a un jubilado en el lobby y llegaba en silla de ruedas y lo traía su hijo en la resistencia dice el compañero vengo a dejar mi aportación porque todo lo que tengo ha sido gracias al sindicato mexicano de electricistas a mí no está la resistencia que aquí hoy está hasta la última y eso foraliza compañeros eso nos ayuda a levantar el ánimo de todos los trabajadores vamos a escuchar a nuestros compañeros del sindicato de fondo y de repente nos cuestionamos al interno de la organización cuando decimos hay que hacer un mitin en la junta federal en apoyo a los compañeros de J.A. por los problemas y después con los compañeros de la biblioteca y con los sindicatos que han estado en conflicto y ha estado el estime de manera solidaria y hoy ustedes han escuchado los resultados de nuestros compañeros que se han mantenido en la resistencia pero sobre todo porque ha contribuido el sindicato mexicano de electricistas de manera solidaria ante la necesidad que se tiene de fortalecer a los sindicatos democráticos independientes el caso que hoy viven nuestros compañeros de la tribu yaqui no es la excepción esa va a ser la constante en los próximos años todos sabemos que estas reformas son antipopulares pero a los capitalistas no les importa la vida de las personas con tal de despojarnos de nuestros recursos naturales imagínense el gobernador de Sonora una empresa de millones de metros cúbicos de agua para su rancho donde prácticamente les quitan el agua y lo más fácil es golpear la tribu yaqui que está defendiendo sus tierras para subsistir que ancestralmente han estado presentes en cultivar las tierras y una forma de quitarles sus tierras es quitándoles el agua de repente decimos ¿eso qué tiene que ver con el tema del ESMED? si nosotros nada más volteamos a ver nuestro ombligo compañeros y si no alcanzamos a ver lo que pasa a nivel nacional e internacional entonces no logramos levantar nuestra conciencia de clase como trabajadores y en ese escenario entonces se sitúa el conflicto del ESMED compañeros también en el escenario que hoy observan la amenaza de las comunidades indígenas y que una muestra de resistencia ha sido todo el movimiento zapatista y que han estado en el ESMED y que nosotros hemos estado allá y que hoy nos invitan a poder comprar un boleto para un baile que están promoviendo para un evento internacional que va a ser en Chiapas que va a ser en su universidad para dar a conocer al mundo lo que está pasando en nuestro país del despojo de sus propias comunidades de sus propios recursos naturales y de la propia vida misma son escenarios que están ahí como lo que nosotros vamos a vivir en los próximos días, próximos meses para llegar al centenario del Sindicato Mexicano de Electricistas vamos a llegar a los 100 años compañeros los neoliberales aportaron a disolver al Sindicato Mexicano de Electricistas Calderón la Corte y toda esta clase política gobernante pensaron que este movimiento no iba a resistir pensaron que los primeros años nos íbamos a ir todos iban a acabar con la historia de 100 años del Sindicato Mexicano de Electricistas y aquí estamos compañeros y nos debemos de sentir muy orgullosos de pertenecer al glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas entramos en la reunión del Pleno del Comité con la Comisión de Trabajo lo llevaremos a la máxima instancia del Sindicato que es la Asamblea para acordar las actividades de los 100 años del Sindicato Mexicano de Electricistas serán muchas actividades entre ellas algunas que se requiere recabar recursos económicos y los compañeros de la Secretaría del Interior de Cerroguía, Hacienda y Radio ESMED han preparado una serie de materiales de playeras, de gorras para poder iniciar con la venta a la organización y tener recursos suficientes para los 100 años del Sindicato Mexicano de Electricistas la contribución es importante y queremos decir que en el tema de las compañeras que se han estudiado del primer estudio del Sindicato hay playeras, gorras, hay casas Radio Turbina las está promoviendo a través de nuestro sitio que tenemos de Radio con Internet se va a llevar a todas las divisiones con las comisiones de trabajo los jubilados en las propias colonias haremos algunas otras actividades para poder recabar recursos el mes que viene haremos nuestra asamblea presupuestal para entregarles una propuesta presupuestal que estamos observando de cómo reactivar las propias finanzas del Sindicato y quiero decirles a todos en el marco de lo que nos mandata nuestra propia asamblea la mesa de negociación con gobernación y a partir de las últimas actividades desarrolladas recordarán que el jueves 11 hicimos esta jornada importante de lucha por un lado llegaron los usuarios los usuarios que se habían manifestado muy temprano en la Profeca y están creciendo descontentos con los usuarios no hay un solo usuario que esté a gusto con los recibos ni siquiera la gente que tiene dinero donde dicen ya nos quitaron el subsidio llegan lecturas estimadas y nos obligan a pagar a la fuerza si no nos cortan y está creciendo el movimiento de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica en todo el territorio nacional no nada más en nuestra zona de atención y fue un movimiento similar a lo que se hizo antes de la nacionalización el año de 1960 que se van a cumplir 54 aniversario de esa nacionalización el próximo sábado y habrá dos actividades el sábado los usuarios organizados con una representación del sindicato harán una marcha a las 10 de la mañana del ángel de la independencia hacia Los Pinos para demandar del Ejecutivo Federal la aprobación de la reforma que presentaron los usuarios iniciativa ciudadana perdón iniciativa ciudadana para elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad como un derecho social y humano a una tarifa justa y además la derogación de todas esas tarifas incluyendo la tarifa doméstica de altos consumos el borrón y cuenta nueva compañeros y eso será una movilización importante el próximo sábado a las 10 delante hacia Los Pinos el otro foro que estará aquí también en el ESMED en el marco del 54 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica que hoy se vincula no nada más con el tema energético también el tema del agua es un tema que tiene sus propias características porque después del petróleo las guerras se dan por el agua compañeros y hoy en nuestro país se está privatizando también el tema del agua esos escenarios son los que nosotros estamos ubicando y ver que son nuestras plataformas políticas para alcanzar nuestra reinserción laboral como sindicato no nos ha alcanzado para revertir primero el tema del decreto de extinción de luz y fuerza del centro tampoco nos alcanzó para revertir la reforma constitucional y legal sobre esta modificación a los artículos 25 27 28 constitucional y permitir la privatización del sector energético sin embargo hemos construido las alianzas con los usuarios con los sindicatos en la nueva central de trabajadores con los jubilados en la confederación de jubilados pensionados y adultos mayores en la misma organización política del pueblo de los trabajadores que son procesos que nos permitan tener instrumentos de lucha para concientizar al pueblo de México que hoy los medios masivos de comunicación pues prácticamente tienen secuestradas las ventas de millones de mexicanos a pesar de que televisa es todo lo que es todo el mundo está pendiente de las noticias de López Dórica por ejemplo a pesar de que sus corresponsales andan traficando droga en Centroamérica a pesar de que son los que hacen todo su proyecto de medios a los narcotraficantes y entonces observamos que hay que profundizar y continuar organizando y concientizando a nuestra población que un objetivo que tienen los trabajadores de LESMED es concientizar a más trabajadores ayer estuvimos en un foro clasificando a DRTT con los trabajadores del transporte hubo compañeros nuestros la asistencia era abierta y había solamente 10 compañeros de LESMED y continuamos entonces porque hay que seguir mañana habrá foros también en la UNAM de jóvenes estudiantes que están preocupados con su futuro y plantean el análisis o diagnóstico de lo que pasa en el país y las consecuencias de estas reformas estructurales y ahí estará el Sindicato Mexicano de Electricistas y todo esto nos permite decir que es para llegar mejor fortalecido a la mesa a negociaciones con gobernación si no hacemos todo esto no alcanzamos el objetivo compañeros eso queremos entonces contagiarnos a ustedes de que estas plataformas de lucha nos permitan avanzar alcanzar la meta que nos hemos trazado primero de mantener la vigencia del Sindicato segundo recuperar nuestra fuente de trabajo y ahí quiero centrar la información que es una información muy importante porque el mismo jueves 11 después de la jornada de lucha que hicimos en la Profe con el Seguro Social y después al Senado de la República por la tarde noche la reunión de Gobernación estuvo el subsecretario de Gobernación estuvo el secretario de Energía estuvo el director de la Comisión Federal de Electricidad estuvo la Secretaría de Hacienda estuvo el SAC el Sindicato Mexicano de Electricistas discutimos una vía para alcanzar la reinserción laboral empezando con todas las plantas de generación de luz y fuerza del centro las 34 plantas de generación de luz y fuerza del centro y planteamos toda una ruta para reinsertar laboralmente a los 15.550 trabajadores que estamos en la resistencia la reunión muy importante al final la respuesta del secretario de Energía del director de la CFE de la Secretaría de Hacienda dice estamos de acuerdo en la ruta que se plantea para la reinserción laboral del Sindicato Mexicano de Electricistas están de acuerdo de las 34 plantas de generación de entrada a los compañeros y eso entonces se programa a partir de ahí una reunión que será el día de mañana para establecer ya la parte jurídica del cómo va a ser la reinserción laboral empezando por la generación eléctrica y ya tenemos identificadas incluso visitadas todas las plantas de generación y con su diagnóstico por parte del grupo multidisciplinario que ha creado el ESMEC y sus comisiones técnicos mañana estaremos discutiendo la parte jurídica y estoy seguro que mañana estaríamos ya en condiciones de arrancar esa ruta jurídica y el esquema para traerlo al pleno de la dirección del Sindicato a la comisión de trabajo llevando a la salida general que se quiera a sus compañeros es muy importante tanto de nuestros compañeros será un proceso que lo hemos explicado y lo decimos así abiertamente a la comisión de trabajo será un proceso parcial la reinserción laboral de los trabajadores de varias formas lo vamos a hacer pero algo que nos debe de quedar muy claro es que tenemos una ventaja de la reinserción laboral porque tenemos la mejor mano de obra calificada de este país en el sector eléctrico camaradas esa es la valida de nuestro movimiento tenemos de todas las áreas compañeros que afortunadamente se quedaron en la resistencia hay algunos que se fueron allá hay pero hay otros que siguen haciendo labor disolvente en el sindicato y entonces quiero decirles que tenemos que hacerles escudo al propio sindicato y no repetir lo que nuestros adversarios que están allá afuera tratan de crear incertidumbre a lo interno porque repiten una en mil cosas para desestabilizar emocionalmente a nuestros compañeros de la resistencia por ejemplo le dieron vuelo esta semana al tema del IFAI de las pensiones de los últimos compañeros y de repente dice ya ven no hay nada porque dijo la Secretaría de Trabajo que no hay nada pues si la Secretaría de Trabajo no firmó compañeros le preguntan a él a través del IFAI y dice yo no tengo nada no tiene gobernación pues él fue el que firmó y para nuestros compañeros ¿cuál es la certidumbre en los 996? cada convenio marco o el convenio marco una copia debidamente certificada por parte de la Junta Federal de Conciliación está en su expediente está ahí en el expediente laboral y además empezaron la supervivencia de todos los trabajadores ya fueron a la supervivencia o no compañeros ya fueron y los próximos días les van a dar su credencial también que los acredita y además los próximos días van a poder demandar que les devuelvan su retiro 97 y también su SAR 92 lo van a poder hacer incluso ya hay varios trámites en la Junta Federal de Conciliación y el Vitaje porque es dinero de los trabajadores y esa es la certidumbre esa es la certidumbre que hay que ver eso derivado de la reunión y gobernación también se destraban algunas otras cosas que estaban pendientes cuál es lo que falta a los compañeros pensionados que es el 50% de la compensación por la antigüedad también lo que falta sobre la vivienda lo que falta energía seguro social programa habitacional que lo mencioné y aquí lo tenemos ya fue entregado al SAE porque gobernación le dice al SAE cuantificame todo lo que falta para solicitar los recursos a Hacienda y se les esté entregando ya a los trabajadores ya está cuantificado compañeros ya tenemos todo lo que falta de los compañeros que están en el tócesis para poderlo hacer pero además también se destraba para los que están adherentes al esquema que estaban pendientes se han destrabado los adherentes al esquema se está cuantificando y mañana se va a volver a revisar en gobernación compañeros también se avanzó en el acuerdo con el SAE para que entreguen toda la parte política en relación al inmueble de la clínica 26 que gracias a la movilización que hicimos en Puebles se comprometieron a darle ese dimit y el SAE ya está en trámites de entregar el propio inmueble al INSS para que el INSS lo considere en la inversión que se requiera para poder abrir el hospital que le dé como estado en las mejores condiciones porque era lo que estaba pidiendo el INSS y se destraba también compañeros es importante mencionarlo hay cosas que si hay que defender también de los compañeros pensionados pues hay que defender que no se revele cuándo es lo que están obteniendo sus datos personales y eso es por seguridad compañeros hoy cuantos jubilados no están siendo extorsionados en la telefónica y quien tiene la información de ustedes el propio sistema y cada trabajador firmó también reservar sus datos personales y además porque son dineros privados no públicos ustedes chequen en el propio convenio marco una vez que se firma y que ustedes dejan depositar una parte y otra parte de manera global pone el gobierno eso se convierte en dinero privado que no puede tocar el gobierno no lo puede tocar para hacer ningún pago o contingencia eso de manera específica tiene un fin que es para los compañeros que alcanzaron el beneficio pueden hacer público el convenio marco pueden hacer público lo que quieran pero los datos personales de cada trabajador porque se atreven a hacerlo y cuando ni siquiera llaman al juicio los del IFAI a los propios trabajadores o al sindicato hubieran llamado a cada trabajador hubieran llamado al sindicato en representación de ellos no lo hicieron así se fueron por la libre todavía de manera sarcástica los del IFAI dicen no son pamplinas pues si son pamplinas cuando nosotros solicitamos toda la información de la extinción de luz y fuerza del centro y que dijeron está reservada por 12 años por un asunto de seguridad nacional o solicitamos la información de cuantos de los que se liquidaron los tienen trabajando allá en comisión federal de electricidad y que dijeron no, no se puede revelar porque es un asunto de seguridad y entonces son de las contradicciones que tenemos que dejar muy claro y estar entonces preparados para esos corrillos de gente de Jorge Sánchez principalmente que anda muy activo anda muy activo anda muy activo y les digo ¿por qué? fue a hablar con el presidente de la junta especial número 5 fue a hablar y dice no, yo ya soy secretario a hablar del SMEI y dice ya en unos días Martín entrega las instalaciones de el Cifijano y las vamos a entregar compañeros pero ustedes no conocen mejor que yo acuérdense cuando las granjas de cuerpo acuérdense cuando las termoeléctricas cuando decían somos ustedes o sea muy amig para engañar para mentir y fue y le dijo no, ya no hagan ninguna audiencia con Marquín de Farsa ya no es nada yo soy secretario dice 44 mil trabajadores de nombrada y luego se fue al juzgado 62 a meter ahí su recurso donde le emiten un para procesar para darle entrada y revisar que no es ni siquiera demanda vamos con eso va al juzgado 62 y le dice al juez no, pues es que ya yo soy secretario general y vengo a desistirme de la demanda ¿cuál es la demanda? la del racionamiento a las margaritas cuando ya está la sentencia firme y le preparan el juicio y está en proceso de ejecución dice ya vengo a desistirme porque yo represento al sindicato y el sindicato me demanda entonces ya me desisto ya no estoy demandado imagínense o sea juez y parte ¿no? o sea su habilidad y entonces se la creen y lo replican y lo llaman a la radio y dicen no, estamos buscando a Jorge Sánchez porque lo va a recibir pero Joaquín Codwell y la radio dice oigan bien preocupados entonces tenemos que observar cómo nos estamos moviendo qué estamos haciendo y qué buscan hacer ellos ellos no buscan otra cosa más que continuar en su labor de satra para buscar cómo disolver al sindicato mexicano electricista ahí están sus demandas que dijeron que ya hay que vender los bienes del sindicato ya les dio palo la junta los próximos días les va a dar palo la junta en este recurso que le dio el tribunal y entonces no hay que dejar perder de vista toda la parte jurídica compañeros y en esa parte jurídica cuando tenemos la mesa mientras no alcancemos el objetivo hay que continuar haciendo nuestro trabajo la parte jurídica y entonces quiero informarles que ya el día de ayer quedó debidamente interpuesto el amparo en contra de las leyes secundarias de la reforma energética compañeros hay violaciones constitucionales a referencia de los trabajadores ¿cuáles son los artículos de violación? enumeramos varios el primero el sexto el octavo el catorce el dieciséis veintidós veintisiete treinta y nueve ciento treinta y seis y todos los tratados internacionales que México tiene firmados en materia de derechos humanos ya entró ayer ya el abogado corriendo le hicimos que lo trajeran Jorge Carvajal y todo el deseo Miranda estuvieron trabajando este amparo que está muy bien elaborado ahí referimos todo la alteración sistemática que ha hecho los trabajadores ya se lo han escribido ya sabemos el caminito que va a decir el juez no se los admita vamos a la revisión y luego vamos a la corte y entonces a ver que nos expliquen que no tenemos elementos cuando la ley dice que van a desincorporar activos de luz y fuerza para integrar a otro nuevo organismo y el convenio incomodado y las demandas laborales que están ahí para que nos paguen todas las liquidaciones individuales y las colectivas y que cualquier litigio no puede meter un solo tornillo si es que no ha concluido la parte legal y no ha concluido compañeros ahí está la demanda de lo que dejó firme la corte que es el auto de la terminación de las relaciones individuales y colectivas dicen ellos que ya se terminó todo bueno entonces pasemos a que se registren las obligaciones que tiene el patrón con nosotros y cada trabajador tenemos nuestro último salario con todas nuestras prestaciones proyectado todo el tiempo que estuvo subyudice el contrato colectivo de trabajo en términos del contrato para ponérselos en la mesa ah me quieres liquidar pues esto es lo que me debes ¿saben cuánto nos debe? más de 350 mil millones de pesos compañeros que eso fue uno de los argumentos en la mesa de gobernación dicen sobre el secretario de gobernación a los demás pues hay dos formas de resolver el conflicto dice que el gobierno ponga 350 mil millones de pesos para pagarles a los electricistas o que lo reinsertemos laboralmente a todos los que no sean liquidados pues así estamos esa es la parte de la negociación entonces nos tenemos que porque lo explicamos a la comisión de trabajo que aprovecho para los compañeros que no son representantes que dan la resistencia el formato que están revisando y firmando es para hacer el estudio actual de cada trabajador interponerlo y a partir de que lo estamos interponiendo ahí en la junta federal se interrumpe la ejecución del auto y entonces nos tienen que demostrar el gobierno sobre las cantidades que estamos poniendo esa es una estrategia del sindicato porque nadie estaba pensando en irse a liquidar tranquilamente y ya esa es la fuerza del ESME compañeros el que no nos hayamos liquidado en este momento si nos liquidaremos en algún momento pero nos vamos a tener que dar de alta por el patrón que nos van a decir y la sustitución patronal entonces con quien va a ser y entonces es la estrategia de lucha del ESME también en la demanda al otro día fue la audiencia en la junta federal de conciliación tengo aquí la el acuerdo del día viernes que decidimos que no se fuera porque nos habían notificado los abogados que no se iba a llevar a cabo que se iba a diferir y entonces también salió provechoso que se diferiera esta demanda es el expediente número cincuenta y tres diagonal dos mil catorce es la demanda que hicimos para que nos devuelvan todos los fondos colectivos de los trabajadores fondo de cláusula 64 cláusula 98 cláusula 112 y son fondos colectivos y también ahí ya tenemos por parte de los abogados y los contadores y actuarios un monto y ya tenemos preparada la ampliación de esta propia demanda pero hay un recurso que establece la propia ley y es importante que lo conozcan porque lo vamos a poder utilizar se llama embargo precautorio el embargo precautorio tiene que ver con dos hipótesis que dice la ley el primero que el patrón se ve la fuga ya se largó Canero pero el patrón es mi señor anda de profundo ya está demandando la Haya por todos los delitos de lesa humanidad que ocasionó todo su sexenio como los mismos delitos que ocasionó contra el ESME y falta todavía porque eso tiene que ver con lo del tribunal permanente de los pueblos ese tribunal va a sentenciar al estado mexicano por el caso del ESME y con esa sentencia se la vamos a poder enderezar a la Haya a la Comisión Interamericana a todos los tribunales internacionales que más podamos así como nos cambió nuestra vida no podemos dejarlo en paz a este infame de Felipe Calderón y a todos los los cuartos que se le hagan en la familia además porque el autor le habla con esta hipótesis si el patrón se esconde o se va entonces los activos se cautan para cubrir las obligaciones con los trabajadores la otra hipótesis es si el patrón está vendiendo los bienes antes de que concluya y lo permite la ley y ya entonces ya tenemos el recurso del embargo precautorio les digo no le voy a decir porque no sale nuestra estrategia de aquí compañeros y hoy ellos ya lo llevan allá a otros lados luego la relación lo están monitoreando también pero bueno que se enteren compañeros la estrategia del sindicato mexicano de la crisis nos vamos a quedar quietos hasta que nos regrese nuestro trabajo ese embargo precautorio tiene que ver con que el patrón no venda ninguno de los activos y ya tenemos por lo menos seis subastas que ha hecho el SAE de activos del sindicato de Luz y Fuerza del Centro y ya son pruebas que vamos a interponer ante la Junta Federal si nos lo niegan nos vamos a la paz si el juez nos lo niega nos vamos a la remisión y nos vamos a la corte y entonces ya sabemos el caminito compañeros o sea recursos tenemos con eso quiero decir es que hay recursos que tiene el sindicato para que no hagamos en una reflexión que dice ya no hay nada que hacer si hay mucho que hacer y en el mucho que hacer es restablecer la legalidad del Estado de Derecho en este país compañero y por eso nos tenemos que ir a la Comisión Interamericana y por eso tenemos que sacar el conflicto del ESME a nivel internacional porque hoy es imposible que en nuestro país haya justicia para los trabajadores o para el pueblo de México hoy los ministros de la corte han desviado su poder autónomo que les da la Constitución para privilegiar los intereses del gobierno de las multinacionales y de los patrones y entonces tenemos que observar también ese objetivo de mantener la lucha resistencia del sindicato mexicano de electricistas quiero decirles que en el marco de todos estos escenarios tenemos que cuidar nuestro movimiento tenemos que cuidar nuestra institución podemos discrepar las veces que sea cometemos errores somos humanos compañeros no estábamos preparados para esto muchos hemos tenido que aprender muchas de las formas de lucha la parte jurídica el tema de los derechos humanos el vincularnos con otros movimientos que también están luchando sacar el conflicto del ESME fuera de aquí de estas cuatro paredes y llevarlo en todo el territorio nacional e internacional y ahí vamos hoy todos los que observan y ven el movimiento del ESME dice ese florioso sindicato que ni se arrende ni se vende y están en la resistencia y así vamos a seguir la parada al final tenemos que alcanzar los objetivos yo diría lo de Dios que todo este escenario nos permita alcanzar el objetivo que nos hemos trazado está pendiente la toma de nota que no va de él sabemos cuáles son las estrategias de ellos así empezaron es una forma de control a los sindicatos de violación a la autonomía sindical de que sirve el proceso electoral si al final estás a la merced de la dirección de registro de asociaciones que te ponen uno y mil tragos para decir es que falta esto es que falta la otra estamos revisando otro expediente y al último dice el director ya está su toma de nota pero necesitamos la autorización para entregarla la van a tener que entregar compañeros raro y entonces pues ellos se estiran nosotros también ya nos queda mostrar la película y espero que esta misma semana más tarde la gente tengamos la toma de nota del medio comité central para continuar la lucha resistencia de este novioso sindicato de esta impasador todos los escenarios que tenemos pero sobre todo mantener la unidad de nuestra organización es importante que todos los actores políticos que están jugando un papel un rol dentro de nuestra organización nos mantenamos firmes y abriendo los espacios de interlocución abriendo también la conciliación de los propios actores que somos nosotros mismos y que nos permita ser contundentes de las actividades espero que hoy por la tarde en el momento del tribunal permanente de los pueblos este auditorio esté abarrotado compañeros eso nos permite decir que este sindicato va a continuar en la vida legal que va a continuar en la defensa de sus propios intereses aplicando los tratados internacionales donde México es parte y con esto termino que este plan de acción está desarrollado para continuar con nuestra lucha del mexicano de electricistas este plan de acción está diseñado para también tener todo el escenario político nacional donde está participando el ESME y que gobernación lo registre nos vamos a quedar quietos claro que no nos vamos a quedar quietos compañeros y con esto quiero decirles que la reunión de mañana será importante para la organización sindical esperamos traerles buenas cuentas a la organización que nos permita avanzar en la lucha de resistencia y que continúe a todos los trabajadores que han confiado en los sindicatos con eso termino diciéndoles que el ESME va a mantener su lucha de resistencia reconocer a los jubilados su aportación su participación su consejo y sobre todo que la próxima elección de jubilados sean muchos jubilados los que vengan a depositar su voto y sobre todo la apertura para que todos puedan formar parte de la misma organización del sindicato mexicano de electricistas ¡Que viva la resistencia compañeros! ¡Viva la resistencia! ¡Viva la resistencia! ¡Viva el grupo de jubilados! ¡Viva la resistencia! ¡Viva el sindicato mexicano de electricistas! ¡Viva la resistencia! ¡Viva el sindicato mexicano de electricistas! ¡Viva la resistencia! ¡Viva la resistencia! ¡Viva la resistencia! ¡Viva la resistencia! Mantente alerta a nuestra transmisión